Lo único que me ha gustado ha sido ser piloto de aviones, pero del ejército, de los que van a ir sin caza, coño, son cazas. Escucha, Sabbeña estudia mucho, o sea, podrías haber llegado realmente. ¿Qué tal, Hamsa? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Miriam, muy bien, segundo programa ya. Escucha, otro día más en la oficina. Y qué oficina, ¿eh? Y qué oficina. Qué bonita ha quedado con la mesa esta nueva, que no lo hemos hablado todavía. Está increíble. Oye, te iba a decir que me gusta mucho el programa de hoy porque tengo una sensación así como reunión de vecinos, ¿sabes? Claro. Yo creo que somos cerquita, de barrio tal. Yo soy de Carabanchel, de la zona, bueno, Marqués de Vadillo y tal. Creo que es barrio ya de moda, está viniendo todo el mundo para allá. Sí, sí, yo de Villaverde, o sea que reunión de vecinos total. Y me encanta el invitado de hoy, que además le tenemos ya aquí con nosotros, que es Israel, ¿eh? Israel. Muchas gracias. Voy a aplaudir, voy a aplaudir. Bienvenido. Bienvenido. ¿De qué barrio una vez te he visto yo por ahí, por alguna calle cercana, por el general Ricardo? Exacto, exacto. ¿Tú de qué barrio eres? Yo soy de Orcasitas, pero vivo ahí en Carabanchel. Ah, y por ahí, pues claro, la zona Urgel, tal, ¿no? Sí, por Oporto. Oporto, Oporto. Claro, o sea, reunión de vecinos total. Sí, sí, sí. Así que nada. Oye, gracias por venir. Nada, a vosotros por invitarnos. Nos hace mucha ilusión. ¿Qué tal estás? Cuéntanos qué tal estos días. Muy bien, muy bien. La verdad que guay. Ahora que sale el sol ahí un poquito, pues ya enfocado a tope ya. Muy bien, con energía. Ya se pone, ya viene el calorcito, ya nos estamos aquí dando como la primavera, ¿no? La sangre altera. Total, total. Bueno, Israel, yo te quería preguntar, hermano, bueno, tú y yo nos conocemos ya de antes, tenemos amigos en común, alguna fiestecilla por ahí también. Alguna. En Croacia también hemos estado, ¿verdad? Pues hemos dado fiesta por ahí. Ahí va, ahí va. No, es que la de Croacia... Cuidado el arranque, eh. Cuidado el arranque del programa de Israel, eh. No, 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 no podemos hablar tampoco mucho de ello, que no es esa fiesta. Mucho, no. Y del avión también a la ida, tú no se te acuerdas. Mejor que cuanto menos cuentes yo creo de eso, mejor. Mejor para... A mí me da un poco más igual, pero yo creo que... Yo no, así... Siendo rapero yo me puedo permitir el lujo un poco más de las locuras, pero... Sí, sí, no, no. Yo creo que tú mejor callate. Sí, mejor no. Yo me callo, no sé por qué he metido en este percal. Me he puesto hasta rojo, qué calor de repente. Escucha, turbulencias. Turbulencias, turbulencias en el avión. Turbulencias. Que son horribles las turbulencias. Exacto, sí fue eso. El otro día, bueno, el otro día, hace dos meses que fui a Colombia, la vuelta, el peor vuelo de mi vida, pero literal que me agarré de mi compañera que venía conmigo, que pensábamos que íbamos a morir, hubo seis horas de turbulencias sin parar y me muero. ¿Seis horas de turbulencias? No, no, seis horas de turbulencias sin parar, sí, sí. Me puse la peli de Barbie para... Para ver si las turbulencias se va a ser un doplano. Sí, así que... O sea, no, no, es que los viajes largos también tienen coño. Es que te metes... A mí me han pasado nunca, tío, turbulencias. O sea, he tenido mi... Pero nunca he pasado ni un minuto de moverse el avión y me han estado bien de las veces en el avión, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues imagínate seis horas. Yo casi me muero, pero bueno. Hablando de avión, justo se me ha ocurrido... ¿Vosotros sabéis por qué nos ponemos, o sea, se ponen los cinturones de avión? Para que no se te vaya el cuerpo y cuando te mueras puedan saber que eras tú. Muy bien. Un crack. Para que te localicen el cuerpo si el avión se choca. O sea, es lo más raro del mundo. Te puede decir eso, sí. No, no, claro, claro. A mí me ha sorprendido, por eso digo... Pero a mí me ha molado el dato, ¿eh? ¿A que no lo sabías? No, no. Porque tú no te mueves, o sea, en el avión no... ¿Sabes? Aunque no te pongas cinturón, da igual, ¿sabes? No vas a salir volando, pero es por eso. Sí, sí. Que, tío, te queríamos preguntar, al final estamos en el programa Germen, la pregunta de Oro, ¿cuál es tu Germen? ¿De dónde viene Israel B? Bueno, ¿cómo empezaste todo esto? A ver si nos puedes contar un poquito, tío. Pues el nombre de Israel viene del personaje de una peli que me molaba. La peli no me molaba tampoco en exceso, pero el personaje sí, por eso me lo puse. Y, bueno, lo de que me diera por hacer música y eso, yo creo que... Es que eso yo creo que nos pasa un poco a todos los que hacemos esta música, nos pasa un poco igual, como que no te da opción a no hacerla, ¿sabes? Porque piénsalo en frío. Hay poca gente que yo creo que yo, vamos, de la que yo conozca, aunque luego no se dediquen a ellos, pero que le mole esta movida y no haya intentado, aunque no se haya grabado su temilla con 15 años, que eso lo ha escuchado él, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Entonces, pues viene del Germen de dedicarme yo a esta movida y de tal, al final, de lo que todo el mundo, de bola y le quieren meter tú también. De meterle y probar. Pero es un Germen, a lo mejor, como más familiar, o sea, ¿te venía a ti de familia una rama musical o es más lo que dices, de venir del barrio y lanzarte a rapear y así? Claro, sí, sí, nada de al revés. Mi familia es muy poco artística, todo lo contrario, es más cuadriculada, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, cero, cero, cero. Lo que pasa es que, bueno, pues te pones y... Ya está, talento innato. No, no, claro, claro. Porque, claro, tú, ¿eras buen estudiante o qué? Sí, muy buen. Sí, no, pero sacabas de sobresalientes. Muy buen estudiante. ¿En serio? Pero porque tus padres, como a mí, que a mí me levantaban con la... No, no, mi padre no sabía ni en qué curso estaba, ¿eh? Fuera de coña. De tener que rellenar a mi padre, es que me acordaré toda la vida. Y estar yo ya siendo mayor, que lo pensé y decir, joder, tronco, una cosa es que pasé del rollo boquetario, tengo que saber que no se va ni en qué curso estoy, que no se lo dije. Pero me acuerdo de que una vez me preguntó a mi padre para rellenar algo y dije, hostia, chaval, que descontrol, que subo la polla, hermano. No, yo tenía la movida como de que ya que iba, pues tenía que sacarlo y aunque suene muy feo que lo diga yo, pues era de esa gente asquerosa que se lo lee media hora. Sí, ¿no? Es que es lo que te ocurrió. Pero de verdad es que el típico, no, yo me lo leía media hora. No, no, yo me lo leía media hora. Y luego, o sea, te lo leías media hora y luego encima probabas. Eras de esos. Ah, no, se acaba un nueve y pico. Eras de esos encima. Joder, era el que le daba asco a los empollones. Sí, sí. Y los empollones decir, pero este hijo de puta tronco que no se hace la vida imposible encima y va a sacar mejor nota que yo. Y yo, pues sí, sí. ¿Quieres que te dé unas clases particulares? ¿Y te portabas bien? Porque yo era un loco. No, no. Luego ya más de mayor me dormía. En plan, me dormía que, pues a partir de cuarto o así de la ESO. ¿En clase dices? Sí, pero me dormía toda, o sea, todo el curso, desde las ocho hasta las dos que se salía. No salía ni al recreo a veces. ¿Qué dices? Te lo juro. Y aún así te decían, claro, eso es un amor odio. Me lo decían que no, me lo decían, preferían que tenerme dormido ahí, que no dieran la tabarra. Claro. Antes que tal. Claro. Y entonces me ponía yo siempre todos los, mis últimos tres cursos eran, si el profesor estaba aquí, pues me ponían en otro esquinazo, que era el perchero siempre. Y no te veía. Y todos los abrigos de todo en la clase me los ponía yo aquí, tal, para poder tener mi cueva de abrigos, tal. Y luego, pan, sobresaliente. Claro, no. Eso es lo mejor. Se me daba bien, tío. Sí, sí, sí. La verdad. Porque los profesores ahí tendrán un amor odio, eso pasa mucho. Porque saca buenas notas, pero aunque te... Había una que nunca me puso muy buenas notas, tío, la Topa, un saludo, Topa. Topa. Siempre me la propiedad. Le daba mazo de asco, tío. Me ponía lo menos que podía, pero claro, no me podía... Claro, claro. Era súper dotado. Me está como viniendo la frase esta del hockey de... Me decían los profesores, no me acuerdo cuál era exactamente, pero que seguro que repito cuarto y ahora con todos los hoteles que piso, fijo que repito cuarto. Israel, ¿ves? No, pero a mí no me decían eso. Siempre tuvieron como mucha frustración de... Me mola porque como que, pues, el hockey, el cruz tiene otra muy parecida, en plan de... Bueno, eso es como mítica, la mítica frase de... A mí me han dicho toda la vida que no iba a hacer nada, ¿eh? Y mírame ahora. A mí al revés. Obviamente que he tenido uso de razón, me decían, madre, es que... Céntrate, tronco, que puedes hacer lo que quieras. Si quieres volar, vas a volar. Si es que lo tienes en la mano. Tengo una frase muy parecida que lo digo, no me acuerdo cómo es, en la de huellas, que digo, eh... Ah, no sé cómo... Mi primer enemigo, desde que recuerdo, desde que nací... Ah, da igual, no sé, pero digo como una respuesta a eso, en plan de que los profesores a mí no me... Lo que les daba rabia era que no aprovechabas, ¿sabes? Dicen, joder, este chaval es rapero, no médico, ¿sabes? ¡Claro! ¡Eso es la rabia! Dicen, joder, este podría ser diputado, tío. Podría ser médico, doctorado, doctorado. Claro, claro, y eso es un bandarra, pero bueno, pues mira, aquí estoy. ¿Llegaste a estudiar carrera? Sí, lo dejé en quinto de derecho. ¿Qué dices? ¿Cómo que quinto de derecho? Sí, sí, sí. De hecho, cuando eran cinco, el último año que eran cinco, ahora ya son cuatro, hace bastantes años, el último año que fueron cinco años. ¿Y no tienes ahí como esa espinita de terminarlo? ¿No? Profesores. Yo estudié eso porque era la única cosa, literalmente, que yo sabía que leyéndolo, echándole un ratito, podía sacarlo a tope. No es lo mismo que una ingeniería aeroespacial, pues mucho que te lo leas, como no practiques, hagas tus problemas, tus movidas, tal. Entonces dije, pues me meto a esto, que yo sé que no voy a dedicarle ni nada de tiempo, pero me lo voy a sacar igual. Con perdón a todo el mundo que estudia de derecho, que también, pues coño, son unos buenos tacos, pero que al final es... Sí, que es de empollar y memorizar a lo mejor y entenderlo. Y hasta a mí se me daba bien de que, pues eso, te digo, que yo me ponía al lado, me lo leía y yo, ah, vale, esto ya está, venga, pum, 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 pum. Te preguntábamos esto porque nuestro maravilloso equipo de documentación nos ha escrito aquí una anécdota que te la voy a leer y tú nos dices qué es lo que con esto, ¿sabes? Que dice que Israel B era muy bueno en los estudios, fue a la selectividad, no sabíamos lo de derecho, que yo me acabo de quedar flipando, y cuando estaba en el último bloque de asignaturas a examinarse, se salió del examen para irse de fiesta con sus colegas porque daba por hecho que aún así aprobaría. Te fuiste de fiesta y aún así sacaste un 6 de media. Sí, wow. Porque era yo el único de toda la gente que tenía que estar, yo ya estaba escuchando. Encima lo hice en la facultad, en la de magisterio creo, y en un sótano, entonces yo ya veía desde el primer, desde las ventanas que ven las rodillas y los pies, yo ya escuchaba a mi gente, ¿sabes? Pero mi gente, no de gente de mi clase, sino mi gente que ni estudiaba, que habían venido nada más que a pillarse la moña, ¿sabes? Sí. Decía, vamos a ver, si están mis colegas que no estudian ahí afuera ya, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí dentro? Si la movida está ahí fuera. ¿Y lo rellenaste en plan de...? No, no, el último día te juro que se mené mi abuela, si estoy mintiendo aquí, que se mené en la tumba y se revuelque, si estoy mintiendo que salí, dije, en blanco, le dije, toma. ¿Y cómo lo del 6? Porque tú haces el 40% de tu esta, el 60% es tu nota. ¿Entonces te das un 10? No, pero yo de selectividad no saqué un 0, sacaría, pues, yo dejé en blanco un día, no los dos. Ok, ok, ok. O sea, sacaría en la selectividad un 4 o así. Vamos, conclusión sobradísima. Es que estás sobrado. Y en esta, ¿no? En este camino que encima, claro, te metes a derecho, vas casi a terminar la carrera, no la acabas. O sea, me llama... Además tengo una anécdota muy guapa porque, fíjate, no iba ni a clase, pero nada, te hablo de nada, de que hubo un día que llegué tardísimo y con el coche, a un examen y era mi profesor. ¿Pero en la universidad, dices? Sí, sí. Llegué y ya no había nadie, estaba todo vacío porque llegué 4 o 5 minutos tarde ya de tal. Y veo un pibe con la camisita así corta, que parecía como un conserje, ¿sabes? Así tal, gordito. Te digo, pues, este es un conserje. Le pregunto. Oye, ¿dónde está tal, no sé qué? Y me dice, ¿qué vas al examen? Y me dice, bueno, pues, nada, procuraré no quedarme con tu nombre. ¿Cómo te has dicho que te llamo? Y yo, tal, y dices, procuraré no quedarme con tu nombre porque soy yo el profesor, ¿sabes? No te he visto en todo el año, pero bueno, a ver qué tal te sale y tal. Aprobé, aprobé. Que decía que me llama la atención porque normalmente tendemos a pensar lo contrario, que el futuro, hecho y derecho, y nunca mejor dicho, la gente lo va a tener que se mete a la carrera. Israel tenía como, en la palma de la mano, sacarse una carrera y esto de voy a ejercer y tal, y de repente te lanzas a la música que posiblemente, ahora hablaremos de ello, es una de las profesiones más con mayor incertidumbre que puede haber ahora mismo y más con todo el ritmo este frenético de la industria que ahora te requiere muchísima presión, ¿no? Hablando de esto, del presente, ¿tú cómo llevas esas exigencias ahora mismo de la música? Parece que Hansa también te lo puede contar, que tienes que estar como muy presente también en redes sociales. TikTok, sobre todo eso, que ahora es donde se mueve más, ¿no? La música en TikTok y demás. Claro, porque tú vienes del underground y la movida ha cambiado muchísimo. O sea, ser un rapero ahora a lo mejor ya no es tanto como antes, ¿o tú cómo lo ves? A ver, lo que veo es que la gente como que necesita ya tener como una conexión con el artista como de a nivel personal, ¿sabes? Como que la gente como está acostumbrada a que ya todo el mundo tiene Instagram, un cantante, un no sé qué, un médico, lo que tú te imagines, tiene Instagram, pues están acostumbrados a que en mayor o menor medida tú le puedes ver a esa persona lo que está haciendo, que se ha levantado, a la gente que no suba mucho, pero el que sube poco, pues alguna vez al día sube, que se ha tomado un café o lo que sea, ¿sabes? Yo qué sé, lo que se me ocurra, que está en el gimnasio. Y entonces como que la gente se acostumbraba a que tú tienes que tener una conexión con el artista, con la gente que tú consumas, lo que sea, con el actor, con lo que tal, que tengas como que verle su día a día y como que tú estés como partícipe de lo que va haciendo y lo que tal, cuando realmente, joder, si tú estás haciendo música, pues tú tendrás que hacer música y podrás enseñar cómo vas haciendo una canción o tal, o poder hacer tus momentos cotidianos, pero yo lo de que todo el mundo tenga que tener un perfil súper activo en Instagram y en TikTok y en tal, para cualquier cosa, o sea, que tú seas una, yo me salgo de mi gremio, que para hacer una película, el director y el director de casting o tal, o quien sea, tenga más en cuenta el perfil de Instagram que tu perfil como actor o actriz, de cómo tú haces tu papel que te vas a tener que desempeñar, eso es una locura. Es una locura. Entonces ya imagínate que si eso está en el cine o tal, ya va todo, extrapóralo a cualquier, a cualquier tal. O sea, que piensas que si eres creador de contenido y haces música, tienes más probabilidades obviamente que ser un músico bueno. No. Tienes más probabilidades de estar en el candelero y de tener seguidores y de que la peña tal. Luego llénate una gira, que eso va a ser más cómodo. Te espero en la entrada a ver cómo va. Tienes que te hablas ahí porque una gira es una locura, eso de conciertos, eso es verdad. Pero es verdad que, tío, con lo de TikTok y toda la industria que se está moviendo ahí, porque al final es viralizar un vídeo. Claro. Y ya está. O sea, Spotify ya sube solo y te haces millonario y ya, joder, a muchísimos artistas les pasa que tienen un tema pegado. Sí. Y ya. Pero lo haces así o tal y ya. ¿Cómo se llamaba el chico este que pegó un tema que como que se le pegó también de, que parecía como cristiano el rollo? No Cristiano Ronaldo, Cristiano de Cristiano. Ah, sí, el de... Ese, ¿cómo se llama? Ah, Íñigo Quintero. Íñigo Quintero, tío. Íñigo Quintero. Es que lo has dicho cristiano y me he ido a Cristiano Ronaldo. No, pero yo creo que como que la han usado también un montón en el cristianismo y en tal, como para que se pegue en mazo de ámbito del mundo. La canción que es como una canción que va dirigida a Dios, que le ha dicho que cada uno haga su... Bueno, no va a decir que no. Pero ve, pues ese chaval, no sé, a lo mejor tiene otros 50 canciones súper pegadas, pero yo creo que ese chaval se... En TikTok. Pues eso es un ejemplo. Claro, y el tío, es que ya solo de eso puede estar viviendo ya toda la vida. Y os lo digo así, ¿eh? De verdad, solo con ese tema. Porque tiene, no sé si casi mil millones en Spotify. 600, que lo miré yo hace tres días. 600 millones en Spotify. O sea, tiene 20 millones de oyentes mensuales por el tema, ¿sabes? Pero es que encima no fue como la canción más escuchada en el top mundial de Spotify. Y era como muy loco por encima de Bad Bunny y gente así que es como que ha hecho los récords. Primer español, creo. Primer español, número uno en solitario. Muy loco. Porque Quevedo la hizo con bizarra. Sí, en eso yo soy todo friki. Sí, te preguntaba esto Israel también porque claro, me imagino, o sea, tú vienes de una vertiente de que hacéis un poco lo que os daba la gana, entre comillas. De que si querías sacar un tema, sacabas un tema. Si querías sacar ocho, sacabas ocho. Y, joder, incluso a mí como usuaria también y gente que consumimos música, me agobia que llega el viernes y hay ocho discos que escucharte, 50 singles. Se me ha pasado el disco de este porque el viernes que viene sale otro. Entonces, desde la parte de los artistas, o sea, esto a ti te genera presión, te da igual, como vienes de otra escuela, entre comillas, por así decirlo, te lo tomas de otra manera. No sé tú qué percepción tienes. Me genera presión porque no voy a dármelas aquí de hombre de hielo, ¿sabes? Pero luego también, igual que te digo que me genera presión, me la suda. O sea, quiero decir, tampoco va a dirigir el ritmo de mi vida la industria o el industrio o Manolo, ni Juan, ni María. O sea, es que no, no porque si no es que te vuelves loco. Es como si tú te tienes que adaptar a lo que, a lo que haga, o sea, tú tienes que hacer según lo que haga Hansa, pues a lo mejor dos días estás a gusto, al quinto dices, oye hermano, yo voy a ir a mi ritmo Hansa porque hermano, yo hoy estoy a mi ritmo. Pues eso es lo mismo. Entonces, yo intento que no me, que no me, que no me influya, por así decirlo. Que yo no tenga que pasar por ningún aro, que yo si yo quiero hacer un tema sin promo lo hago, si quiero hacer un tema con mazo de promo lo hago y si quiero hacer, ¿me entiendes? Un poco que intento no caer en tener que estar un montón de activo y un montón de presente y todo el rato dando las chapas y tal. Que luego es perjudicial porque es que es así. Sí, pero que para mi cabeza me viene mejor, tío, ¿sabes? Es como, joder, en esta generación, tío, te tienes que estar actualizando todo el rato, ¿sabes? Estar como en el challenge, en la moda, está todo en un... Llega un punto que sí, un mes, dos meses, un año entero lo puedes estar siguiendo, pero... Sí, no es ni eso. Yo ya te... Esto, déjame, te lo pregunto a ti que estás mucho más fuerte en las redes, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando haces historias o cuando haces... Ya no te hablo de TikToks o tal, los Reels un poco más elaborados que tienen que... Y dices, mira, voy a hacer hoy... Cuando haces historias un poco más orgánicas, que no se ha dado palabra, ¿cómo las haces? Quiero decir, o sea, yo cuando estoy viviendo un momento que sería instagrameable, no se me ocurre hacerle Instagram porque lo estoy gozando. Literal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nunca se me ocurre. O sea, cuando vengo de sitio guapo o hace cosas guapas y digo, joder, tronco, es que no tengo ni una foto, primo. Y esos son los mejores, o sea, mejores fiestas es donde no haya habido fotos. Y ya no tanto ni de fiestas, sino de cosas, de experiencia. Estamos tú y yo, estamos los tres y hemos ido a hacer no sé qué, una tarde. Y yo he estado con vosotros toda la tarde y no he cogido ni el móvil, ni por mi madre. Pero tío, yo me agobio. O sea, yo luego llego a casa, a lo mejor me he ido, yo qué sé, desde mi posición, a cubrir un evento guapo, no sé qué, y me pasa lo que dice Israel, que luego vuelvo y digo, joder, no he subido el reel de turno de te voy a contar lo que hago. Y me entra un agobio, o sea, lo paso mal, ¿sabes? Es que a ver, ¿tú cómo lo haces, por ejemplo, para meterlo en tu día sin que eso te machaque la puta cabeza? Aconsejanos, Hamsa, por favor. Claro, 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 darnos tips, hermano. Os doy tips, chicos, escuchad bien. Número uno. No, a ver, en verdad, tío, yo, imagínate, digamos que me hice conociendo en 2016 con lo de Kitty Pasa o comparando España y Marruecos, parodiando los países, las costumbres. Yo ahí no hacía stories, de hecho, los stories vinieron en 2000, si no me equivoco, en 2015 o 2016. Entonces, no había stories, era solo post. Entonces, yo subía los posts sin tener que preocuparme de nada. Ahora es una putada porque subo post y tengo que subir story para, digamos, activar la cuenta. Porque si subes solo el post, digamos que la gente directamente, lo más dinámico, lo más stream, por así decirlo, es el story. Claro, es el story. Entonces, de normal, tienes que tener contenido para repostear el post que acabas de hacer. Entonces, muchas veces, y esto es como lo del audio, que estás enviando un audio riéndote a tu amiga, jajaja, y de repente se corta y tienes que actuar el audio otra vez, jajaja, y ya no te sale. Igual, ¿sabes? Me encanta la clase de marketing digital que nos estás haciendo. Pues esto es lo mismo, yo me pongo a grabar y tal, y me sale súper natural y digo, mierda, es que no he dicho hashtag ad, yo qué sé. Lo tengo que volver a repetir, pero actuar y de la misma entonación, misma tal. Bueno, chavales, tal, y tú te ves, al final eres actor. O sea, eres un actor. Ya, que estás actuando, al fin y al cabo. O sea, que literal es eso. O sea, la conclusión es que la sociedad… Hasta el más natural, yo creo, que al final está actuando, yo creo. Claro. No te va a salir a la primera esos vídeos, bro. O sea, es en plan, tú tienes que volver y volver como todos. Oye, me siento ridículo, tío, pero un nivel. Ya. Cuando yo estoy, bueno, chavales, que no sé qué, pero qué chavales. ¿Quién? ¿Qué familia? ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién? Si no… Me encanta que te dice familia con… Si me dices que es el típico grupo de WhatsApp, pues yo, vale, bueno, ¿eh? ¿Qué decís, chavales? Pero es que… ¿A quién lo está viendo de mis seguidores? Habrá uno que sea muy fan, pero hoy no lo vea, ¿sabes? Vale, y… Hay que ser sinceros. ¿Miráis quién os ve las stories? No, cero. Sí. ¿Sabes qué pasa? A ver, es verdad que me veo mucha gente, pero me pasa una cosa, tío, que los 10 primeros minutos, me encanta verlo, y me salen arriba los que sigo. Entonces, ahí… Pues la interacción con la gente… Sí, en plan, como que la gente verificada o la gente qué tal, te aparece como arriba. Yo pensaba que salía en orden de… pues, de vista. No, 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 o sea, claro, a los 10 minutos tal, no sé cuántos me han visto, pero sí que veo más o menos, pues, la chica que me gusta o tal, que la ha visto y digo, uuuh, qué guau, ¿sabes? Eso sí que lo biché. Yo nunca lo miro, eso, ni los likes, ni me busco mi nombre en Twitter, ni… No, eso tampoco, ya ves, ya ves. Eso que tal, nunca cero, pero cero de verdad que… Ya ves, ya ves. Y de, bro, de target, en plan, público que tú digas, yo tengo este rango, ¿no? De edad o… o también el tipo de persona, ¿no? En plan, si es más de barrio, si es más pijo… ¿Cómo crees que es tu target? Tengo de todo, hermano. Pues tengo desde chavales que son paqueteros hasta niñas que estudian y que les molan las canciones que hago más, a lo mejor, para su rollo más exclusivamente, pues, un poco enfocada a ese tipo de público más femenino, más tal, o más como de amor, o más tal, el típico chaval súper retraído, ¿sabes? Que le mola crearse su mundo con su aura así oscura y tal, porque tengo un montón de palos. Yo, al final, intento hacer varias cosas distintas y al final creo que mi público es muy distinto, macho. Claro, lo haces un poco también diciendo, bueno, pues aquí… porque hay cantantes que van a un público cerrado, digamos, en plan, pues es más sad o es más reggaetón siempre. Entonces, tú vas, digamos que varías pensando en eso, en el público que lo va a ver, porque digo, hostia, pues este nicho todavía no lo he tocado, o es más… lo que me salga, si es de amor ahora o es del barrio o es de tal y ya se juntan. Pues mira, te voy a ser sincero, en las que son un poco más de amor, hablo de pibas o hablo de tal, quitando dos o tres que son así muy, 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 muy personales que las he escrito porque me apetecía escribir de eso y hablar de eso y que parece como que es una carta a una persona o tal, pues esas sí las he hecho un poco orgánicamente, pero algunas de las otras que he hecho de ese mismo género, de ese mismo estilo, aunque no sean de ese mismo género, pero que vayan por ese lado, las he hecho un poco porque no porque las tengo que hacer, ni mucho menos, sino porque me gusta tocar todos los palos y si quiero tocar todos los palos, pues toca hacerlo, o sea, no dos más dos dan cuatro, pero luego yo creo que el binomio ese como de gente como que está metida en su mundo y qué tal, y luego el maloteo, creo que ese binomio es un poco más natural porque es un poco más mi mundo, yo vivo en un mundo de la calle y de tal, pero luego soy muy introspectivo, me mola mucho como el mundo interior de la gente, fíjate qué locos estamos y qué mal lo pasamos y qué oscura es nuestra vida, no sé, de una manera más metafórica. Sí, sí, que la sociedad... Pero tal, y entonces creo que consigo un poco ese binomio y lo de la... y el otro pues lo hago un poquito más, no artificial, pero sí lo hago un poco más porque sé que es lo que toca y también me apetece, también me mola un poco hablar así de amoríos y eso por demostrar que puedo hacer... A ver, que es un tema que en el rap siempre ha estado, me explico. Claro, no, y en la vida, en la vida. O sea, que parece, yo creo que últimamente sí que parece como que hay que hablar todo el rato como de la calle y tal, porque no sé vosotros cómo lo veis, pero yo personalmente sí que siento como que el barrio, entre comillas, se ha puesto un poco como de moda, ¿no? Sí, sí. O sea, que ahora es un poco como... El maloteo siempre ha estado de moda, ¿verdad? Y entonces, claro, no sé tú cómo lo ves, tú crees que hay sectores de la sociedad que romantizan todo esto, porque yo sí que siento que antes a lo mejor los raperos se dirigían como a cierto público y claro, cuando algo ya se hace como más conocido, claro, a mí me llama mucho la atención la peña que escucha letras de ciertos artistas y yo pienso, pero es que tu vida no tiene absolutamente nada que ver con lo que están contando. Ya, pero tú no piensas como que la gente también lo hace un poco por el meme ese, si no habéis visto ese meme, yo lo he visto a veces, diferente, en plan, un pibe así como, o una piba, en una oficina o haciendo algo así muy de, así de payito, tal. Sí, bueno, yo en mi trabajo de ocho, o sea, de diez a no sé cuánto, mi trabajo de ocho horas, pero sale con los cascos y dice, escuchando movidas de asesinar gente y mover drogas, tal. Y es como, en verdad me hace gente le mola eso porque está con su vida cotidiana, pero claro, se pone sus cascos y esos diez minutos es un sakurai. Se lo flipan y le encanta lo que cuentan. Claro, claro. O el meme de American Psycho, ¿no?, que me hace muchísima gracia que sale el... ¿Que sale el pie follando y haciendo así o no? No, que sale como todo serio cuando va... Es American Psycho, ¿no?, la película, la he dicho... Sí, vale, es que claro, si no empiezas a decir... Claro, la película, sí, que va todo serio por la oficina y arriba sale en plan... Un reggaeton guarrísimo, en plan... Y es que con una cara súper... Es que he dicho la peli y digo, me la estoy inventando. Pero nadie ha dicho datos, no te podíamos ayudar. Sí, sí, pero sí. Hablando justo de este tema, de romantizar un poco el barrio, yo creo que sí, que los últimos años también, joder, sobre todos los cantantes que más pegados se han hecho, es de eso, ¿no?, es del barrio, de tal... ¿Tú crees que, tío, los cantantes ya lo hacen a posta, en plan, aunque no sean de barrio... Sí. Dicen, bueno, yo tengo kilos aquí y tal, y controlo tal, y no han hecho nada, y en verdad son los más payos... Sí, 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 o sea, es lo que vende. Es que yo no sé si es porque venda o no, porque tú date cuenta que luego tampoco vende, o sea... Vende la gente que vende, pero... Ponerle un ejemplo, pues vende, pues cuando te está hablando del barrio el Morad, vende. ¿Por qué? Porque el Morad vende. Claro. Si el Morad te habla de amor también en una canción de una chica, también te gusta. ¿Por qué? Porque el Morad mola, ¿no? Sí. No es porque te mole que esté hablando de eso, te mola que el pibe mola como lo hace. Claro, claro, su flow, sí. Entonces, la movida es que yo creo que luego la peña tampoco lo hace, respondiendo a lo que tú dices, yo creo que tampoco lo hace como... Esto es lo que mola, voy a hacer, lo que me va a funcionar, porque yo creo que luego hay veces que, joder, tú ves ahí al típico imbécil diciendo que es el más malo de su casa y tampoco te lo vas a creer, ¿sabes? Entonces, yo creo que al que se lo crean sin serlo, es porque lo hubieran creído igualmente de cualquier forma. O sea, que al final le ha salido porque el chaval dentro que cabe será bueno, o la chavala, no porque esté contando una cosa u otra, yo creo, ¿sabes? Porque si no, al final sería como una regla. En plan, bueno, pues si hablo de esto me funciona. Como le dicen, como todo el mundo dice, no, es que si haces reggaetón para las pibas te funciona. ¿Sí? Pues venga. Total, hazlo a ver si te sale bien. Vamos, te invito a mi estudio, con que te pegues un poquillo yo me llevo el 10, solo el 2%. Si eres tan fácil en Vapuni, yo con un 2% de Vapuni me la gozo. Joder, macho. Vente para acá. Que antes de pasar a lo siguiente, yo quería destacar una frase que me encanta de Samuel Salazar en Mixtape, que es una serie de música urbana que tenemos en Place, que ya está disponible, para quien no la haya visto, pues que la vea porque es increíble, aquí la cuña barriendo para casa. Muy bien, muy bien. Que dice, antes los pijos se reían de nosotros y ahora todos quieren vestir de barrio. O sea, bueno, a mí es como una frase que cuando la escuché dije, pues mira, igual un poco sí, porque incluso a mí me ha pasado que como el típico grupillo que es como, ah, vas en chándal, no sé qué, y ahora es como el chándal con los tacones, por ejemplo, ¿sabes? Sí, y los niños, pues eso, el típico, vas a Pozuelo y van los niños ahí con el patín que parece San Cristóbal. Y dices tú, a ver. ¿De dónde vienes? O sea, que te vienes por San Cristóbal, brother, y me estás pidiendo la extradición. Total. Y que se han creado también marcas de ese flow, ¿no? En plan, cada vez más estoy viendo que gente ole sus huevos, ¿sabes? En plan, de que están prendiendo y tal. Pero sí que veo que es los niños pijos que intentan ir de barrio, ¿no? Y es como también el flow que están vistiendo. Por eso decía lo de romantizar la calle, que al final es como que se ha extrapolado algo como mainstream y que puede ser como tu estilo de vida sin serlo en la vida personal. No sé si me explico. Y el chándal también, se ha puesto muy en el chándal. De repente, tío, todo el mundo en chándal. Pero eso es en States, en UK, en Francia, es igual. Sí, sí. Pero ha llegado. Ha llegado hace poco, me refiero. Claro. Es lo que cabe aquí en España, ¿sabes? Sí, sí, total. Y a las grandes pasarelas también, o sea que... Sí, sí, pero sí es verdad. Israel, te hemos preparado un juego de preguntas cortas random. Venga, vamos para allá. Que nos hace ilusión hacértelo. Yo creo que podemos ir, Hamza, lanzando una cada uno. Venga. ¿Sí? Sí. Venga, voy a empezar yo. Como guay. Sí. Venga, ¿cuál dirías que es el artista que más has visto en directo? ¿Se lo está pensando? Pues o tiene que ser uno de los míos. O KD o Ergo Pro y el pequeño. Pero porque los has visto también de estar con ellos ahí mano a mano. Porque los he visto desde atrás, claro. Vienes ahí al back, tal. De verle y yo, de verle y yo rollo fan. De ver de ir fan, claro. Cuida que puedes salir con cualquier cosa. No sé, no sé. No sé cuál he repetido, ¿no? Me parece que no he repetido nunca, ¿eh? ¿En serio? Yo no he sido mucho de ir a conciertos. Vaya. No he sido mucho de ir a conciertos, tío. Si no, Hamza, ve pensándote tú el tuyo, ¿eh? Que también quieres saber el tuyo, claro. Yo es que más festivales, es rollo festivales. En plan, pues coincide este y yo qué sé, pues ese verano lo han quemado, ¿sabes? En plan, viene pues diez veces, ¿sabes? Mike Towers lo he visto muchas veces, me gusta mucho. Te dirá por ahí un poco ese flow reggaetón. A Noel, me encanta. No sé, alguno con el que haya coincidido, con Eladio coincidió varias veces en festivales. Pero claro, que lo he visto desde atrás igual. Claro. No, pero Eladio lo puede. Sí, sí. Entonces, yo te voy a hacer, ¿cuál fue el primer concierto como espectador? Esta sí te tienes que acordar. Fan, ¿sabes? Sí, mi primer concierto como espectador. ¿Y queremos todo el año? ¿Por qué fuiste? O sea, la historia. Pues sería alguno de Eliotofana, seguro. ¿Sí? La presentación de Jóvenes Bajo Presión, a lo mejor. Qué bueno. Puede ser. Muy bueno. Elio, con el tipo de Elio. La tercera es, mote que tenías en la infancia. Ya que hemos hablado antes de tu época del instituto y así. Jugando al fútbol me llaman Piojo, Piojo López. O Piojo López. Pero ya está, ¿no? ¿Cómo ves? ¿La pulga? Porque juega por la banda también, yo qué sé. No sé, la típica, yo qué sé. A uno le llaman Piojo, al otro no sé qué. Te ponen nombres de futbolista cuando eres pequeño. Si no, no. A mí me llaman La Pulga y a Cristiano el bicho. O sea, qué cojones. Es en plan, los motes más raros que hay, qué coño. Entonces, hablando de esto, un talento que digas, bueno, que descubriste de pequeño y que digas, lo sigo teniendo. O algo así, curioso, que no sé si tienes. Ahora te sacas y sabes lo de la tripa. Eso mola, ¿eh? Eso mola. No, no tengo así nada especial, tío. No tengo así nada guay. Como característica. ¿Qué querías ser? Me molaba mucho. Lo único que me ha gustado ha sido ser piloto de aviones, pero del ejército. Guau. De los que van ahí. Y los cazas, coño. Claro, de cazas. Escucha, esas veñas estudia mucho. O sea, podrías haber llegado realmente con tu potencial. Sí, sí, fui a la academia a informarme. ¿Ah, en serio? Lo que pasa es que les vi el facherío en lo que es la academia civil. No en la academia de ahí dentro, sino en la academia civil de rollo de... Que igual podía haber ido a decirle, oye, que quiero que me preparéis para bomberos. O sea, que era una academia de... Una academia de que está en la calle. Sí. Y el rollo, no, mira, no puedes ir con el degradado, no puedes ir con chondal, no puedes ir con no sé qué. Tienes que ir con no sé cuál. Tienes que cuadrarte cuando entres profesor. Yo, pero, pero, pero. Pero, ¿qué profesor? Si yo venía aquí ya a coger un... Claro, yo venía aquí ya a dirigirme un avión. A piloto. Yo quería romper la barrera al sonido. Claro, claro, claro. Y cuando salí de ahí dije, escucha, estás tú que relleno yo el papel este y vengo... Vengo en septiembre. Pues tío, uno de mis mejores amigos, tiene... Se ha sacado lo de piloto y tal. Sí. Y sí, un poco... Pero comercial, comercial. Es que tronco a mí lo que me molaba era como la sensación de pilotar, porque en comercial tú te metes... ¿Nunca has entrado alguna vez en una cabina a medio vuelo? Sí. Ah, no, a medio vuelo no. Pero da igual, es que es lo mismo. Sí, pero que... Ábrete, abre y dices, hombre, ¿qué tal? ¿Qué pasa acá, no sé qué? Porque es que no... Pero es un botón y ya, ¿eh? Claro, entonces, eso no me molaba. Por eso mucha gente dice, ¿por qué no te hiciste piloto de tal? No, no mola ni un pescado y aparte esto, claro. Se ha arrepintido mi colega. Sí, 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 más de treinta y pico, ¿eh? Yo ni idea, la verdad. Cursos, joder. Y se ha arrepintido. Toda mi familia son fontaneros y electricistas. Lo del avión me queda un poco... Eso está de puta madre también. Sí, sí. La siguiente, hacemos. Es que estaba pensando, digo, ¿por qué ha salido tantas veces temática aviones en este episodio? ¿Por qué ha salido tantas veces temática aviones en este episodio? ¿Por qué ha salido como entre las turbulencias esto? Ah, vale, vale, pensé que decías en lo de las preguntas. No, no, que digo, estamos como hablando mazo de aviones. Israel cuando salga se va a apuntar a la academia. A cumplir el sueño que nunca cumpliste. Aguanto unos años ahí al facherío y ya está. ¿Va a retomar derecho o va a hacer el avión? A la que me llegue, a la que lo pase, me cojo el avión el primer día y me han visto. Ya digo, hasta luego, chulos. Le llevo el avión y se han completado. Vale, nos hemos quedado en esta que tienes que completar. ¿Israel B no sería Israel B sin...? Se lo está pensando, eh. Es que es complicado. ¿Israel B no sería Israel B sin...? Como artista, como persona, cualquier cosa a lo mejor que sea importante para ti en la vida. Algo así. Sin mi familia. Aunque parezca como un tópico, no es un tópico. Porque, además, yo nunca lo suelo decir, la típica de, ay, mi madre, mi padre, mi no sé qué, mi tal, mi pul. Pero soy una familia que, mis padres, que no me han dado la chapa nunca para nada, no me han dejado que haga lo que me salga del cipote, no me han... Nada, ¿sabes? Entonces, al final, eso sí, una ayuda para que yo acabe haciendo lo que yo quiera, que es música. O sea, incluso cuando llegaste con todo el tema de la música, te apoyaron. Claro, claro, claro. Qué guapo, sí, sí, sí. Ah, yo tampoco, ya... Cuando yo me lo estaba tomando ya en serio, yo tampoco. Yo no estaba viviendo en casa ya, entonces tampoco tenía mucho que... Bueno, pero está bien que en casa apoyen esto. Pero sí, 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 claro. Porque yo te voy a hacer otra que se me acaba de ocurrir. Porque yo a mí me pasaba, porque yo hacía personajes de... Pues yo me vestía de la madre marroquisa, de el pelo, tal. Y me daba mucha vergüenza al principio, pero muchísima. Y yo tenía bloqueados a mis padres. Sí, ¿no? Yo tenía bloqueados, yo sabía que tenían y me stalkeaban. Y yo digo, ¿mis padres cómo me están viendo vestida así, vestido? Vestida. Claro, era un personaje, me moría. Y descubrí su Instagram, les bloqueé, tal, y se hicieron otro. Entonces me veían, claro, desde el este. Tú has llegado a tener... No, no, yo he hecho lo mismo. Vale, vale, vale. Yo tengo a mi vieja bloqueada. Porque un día me puso un comentario, no sé qué, la llamé. La llamé y te digo, escucha, ¿tú eres tonta o qué? ¿Por qué, hijo? Digo, vamos a ver. ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? No, pues alguna cosa. Pues te quiero. Típico de madre, típico de madre. Sí, cena con la K. Con las recuerdas. Qué guapo mi hijo. Qué mono. Eres la única persona en el mundo a la que le cojo el teléfono, aunque esté él nadando en lava en un puto volcán. Te cojo el teléfono, tío. Digo, y eres la única persona en el mundo que me dirías que estás en una montaña y te voy a ir a ver y me estás escribiendo en el Instagram que me puede escribir un tío de Bangladesh. Digo, ¿qué diferenciación haces entre tú y ese tío de Bangladesh? ¿Estás al mismo nivel con respecto a mí? ¿Que eres mi madre? Digo, no me jodas. Pero a día de hoy está bloqueada. Está bloqueadísima. Está bloqueada de todos los lados. Y no se le ocurre. Digo, pero ¿y por qué? Digo, hermano, a ti te encuentran en el Instagram y te empiezan a escribir. O la peña se aburre. Literalmente tienes mucho tiempo libre, mamá. Que tú ibas en otra época. Literal. No sigo a mis padres por eso, ¿eh? Porque sé que hay gente muy loca que se empieza a... Claro, que le van a freír. Imagínate a mi pobre madre que está jubilada que le empieza a freír un imbécil, un chavalito que se aburre, que flipa. Claro. Tengo que buscarte el IP y matarte. Claro, tío. Cualquier barbaridad. Por lo menos. Sí, total. Sí. Pues la última pregunta. Que es la pregunta estrella. Lánzasela tú. Yo te quería preguntar. No sé si está en la pregunta estrella, pero yo la voy a lanzar. ¿Vale? Venga, yo mateo. Personalidad que te gustaría conocer. ¿Qué dices? Joder, macho. Esta persona la quiero conocer de una. Necesito conocerla. Una tarde. Sabes que te dicen. Tienes dos horas con esta chica. Con Lil Wayne. Lil Wayne. Con Lil Wayne. Uf, tiene que ser... A mí me daría miedo estar en una habitación cerrada con Lil Wayne. Yo también. Es la única persona a la que digo. Digo, hermano, es la única persona que yo... ¿Qué te impone o qué? Que me impone, brother. O sea, no me impone, pero... Yo estoy en un estudio con Lil Wayne y... Yo estoy en un estudio con quien sí me suda toda la polla. Pero toda la polla en plan que... Que estoy como... Como si estuviera en mi barrio. Si estuviera con Lil Wayne, te lo juro que me... Que te impone en el sentido de... Le tengo respeto. Claro, de estar como a la altura entre comillas. No comprendo... Yo no podría hacer eso. No lo comprendo. Ni entrenando mucho. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, ese es el respeto que tengo. Pues nada, colaboración. Israel ve Lil Wayne próximamente. Por favor, ojalá, ojalá. Por favor, Lil. Hablando un poco de... De tu momento de ahora que acabas de sacar single. Acabas de sacar Dangerous. Que nos ha encantado. Gracias. Muy Israel ve de... No me encasillo en una movida, ¿no? Que es un poco lo que decías antes. De me apetece hacer esto. Además, el beat tiene como cambio de ritmo. O sea, cuéntanos un poco de este single. ¿Por qué? Pues fue un poco. Los chicos de Low Light... Hacen de todo. O sea, igual te hacen un rap. Yo voy al estudio y a lo mejor está haciendo un beat. Que no es para nadie. Que no, lo está haciendo porque no está. Y ese fue uno de ellos, ¿no? Y entonces era como que... El tema me... El tema... ¿Quieres que te dé una primicia? Por supuesto. Yo primicias aquí, encantados. Este TikTok se va a hacer viral. El tema era Dangerous, pero era... Es que en la calle andábamos Dangerous. 3-4-1 nos dicen Vándalos. Era como... Era como Kiada, maloteo. No era como... Esta jamba es Dangerous. No iba por ahí los tiros. Pero como era muy... No sé, como... Las melodías y los soniditos que tiene y los instrumentitos que tiene... Como que era muy... No sé, muy suave, muy tal... Sí, muy melódico. Y acabamos haciéndolo un poco... Me dijeron estos... ¿Por qué en vez de montarte así, hablando del maloteo, no lo tiras igual, pero como una piba, que es como malote? Le das... Le das otra vuelta de tuerca. Porque para tirar del maloteo o de tal, tienes otro tipo de ritmos que también te van a venir muy bien. Claro, total. Y entonces lo hicimos un poco así, pero fue un poco casualidad, o sea, porque me gustó el ritmo en el momento y le metimos. Y el post de Instagram, que nos ha encantado, que esto que digas de la mujer de Dangerous y tal, has puesto un post de Instagram con muchísimas personajes del cine. Sí, sí, icónicos. Te mola el cine, ¿nos has dicho? Me flipa, me flipa. ¿Cuál es tu peli favorita? Tengo varias. La que más me mola de todas... Un top 3 de cine ahora mismo. Pues te pondría P.I.F.E.N.L.C.O.S. Apocalipsis Now. Y es que no sé cuál pondría. Esas dos son las dos que más. Luego no sé dónde meterla. La tercera pues estaría... Hay muchos ahí. Pero mira, a lo mejor te digo Fargo. Bien, Peligulón. Miriam, ¿tú? Muy chulo. ¿Tu peli favorita? Guay, es que esto... No me juzguéis, pero... O sea, digo no me juzguéis porque la gente como que se espera que digas aquí cosas rollo mega elitistas en plan... Sí, 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 sí. En plan full ficción, no sé qué te hacen cosas así. La última de Nolan. No, o sea, yo, mi saga de toda la vida favoritísima del mundo es Piratas del Caribe. O sea, lo siento, pero es que no me canso de ver esas películas porque tengo una niña dentro, tío. Entonces, me encanta. Y luego, quitando este apunte de Piratas del Caribe, yo soy muy de thriller. O sea, me flipa Seven, me flipa Satter Island, me flipa... O sea, todo ese tipo de... Y Scarface, por supuesto. O sea, siempre. Muy buena, qué guay. ¿Y tú? ¿Y tú? Ah, yo porque marco mi infancia. También no soy muy así como de cosas... ¿Cómo se dice esta? La de... ¿Cómo se llamaba? Joder. La de Nolan también, de Gravity, no, la otra. La de Interestelar. Interestelar. Esas locuras que dices, muah, tal, tengo todos los colegas que le encantan. No la he visto. O sea, yo no he visto Titanic. O sea, para que os hagáis una idea. Pues fuera de este platón. Es que ni siquiera el remake de este que están haciendo ahora nuevo tal. Yo me marcó mucho y dije, guau. Y fue como la primera vez que vi tan total. Soy leyenda. Vale, muy buena, sí. Soy leyenda de Will Smith. Está guay, está guay. Yo es que no la puedo ver. O sea, la he visto, pero no... Es que, tío, soy muy animalista ese perro, tío. Hostia, no, no, es una locura. Ese perro, tío, no pasa mal en la película. Sí, sí. Imagínate, tío, el FX. Claro, que en ese momento, no sé de qué año es, pero muy poco. O sea, yo tenía ya un niño. Y claro, la primera vez que ves un FX tan bueno, tío. O sea, cuando la sombra, de repente, el perro no se puede acercar. Si tu vida fuera una peli, ¿cuál sería? O al menos el género, ¿sabes? En plan, ¿en qué película se movería Israel B? Y si ya nos dices un villano que tiene que estar en esa peli. Yo es que estoy muy desaprovechado, tío. Yo sería como, sería como, en peli, no sé, pero en libros, sería como el típico personaje de Bukowski, sería Chinaski, ¿sabes? El típico que no, pues eso, que está ahí. Que está ahí, ya está. Claro. Pues te voy a dar, tío, tu canción Germen. Claro, tenemos aquí una sorpresita. Te la tengo que dar antes de que se nos olvide. Ya me he chequeado antes. Ay, ya lo he echado de loquillo. Es que llegaron los colorines de la portada. Claro, claro. O sea, ¿cuál sería tu canción Germen? ¿Cómo se llama Ilumíranos? La que me vino así a la mente, que yo creo que sería de las más que yo seré viejo y seguiré recordando eso como uno de los principales, una de las semillitas, si no la semillita principal del rap, es Arriba los Buscavidas, de Ariana Puello, tío. Arriba los Buscavidas de Ariana Puello. ¡Tachán! Arriba los Buscavidas. Hostia, Hansa, no sabía que hacías magia, tío. ¿Has visto? De repente lo ha dicho y está ahí. Cancho perfecto, tío. Pero este es el disco original. Este es el disco, vamos, no sé. Toma, para ti, para ti. Supongo que, ah, o no, lo habéis impreso. Sí, no, dentro. No, no, os lo juro, era secreto. No pasa nada, no pasa nada. Era muy complicado, Ari, no te chines porque es que, claro, a ver quién va a encontrar gancho perfecto en 2024. O sea, lo tengo yo y porque soy un friki. Pues ahí lo tienes. Sí, tío, gancho perfecto de la Ari. Tengo un juego grande. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues te hemos preparado, Israel, un juego que es el juego de los letristas. Porque, claro, más en un género como el rap, la letra es, a lo mejor, top 3 cosas importantes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lanzarte nombres, ¿vale? Es un top 10. Te vamos a ir lanzando nombres, pero tú no sabes qué nombre viene después. Entonces, vas a tener que ir encajando, eso es. Van a ser 10. Van a ser 10. Entonces, hazte ahí en tu puesto. Coger el folio que te lo voy a dar. Voy a coger esto que ya te veo echándole el ojo. Buen estudiante, ¿eh? Este chaval. Sí, no, no, se nota. No se le escapa una. Se nota. Venga, vamos dándole como 1-1. Empiezo yo. Venga, el primero es el hoque. En el top 10, ¿dónde metes al hoque? El 5. Vale. El hoque va para el 5. Dale, Hamsa. Rosalía. Estamos hablando de letrista. De letras, claro. Es que rosa muchas letras no las escribe ella, ¿eh? O sea, no pasa nada. Se ve en el Spotify. Claro, existe la figura del compositor. Como letrista, no me disgusta nada, ¿eh? Pero vamos a ver, habrá más gente. Vamos a meterla en el 7. 7. Vale, guay. El tercero es el Dano. Dano... Joder, tío. Ya no puedo cambiar, ¿no? No, es que esa es la gracia del juego. De momento tenemos al hoque en la quinta posición. Rosalía en la séptima. Le meto en el cuarto, venga. Cuarto. Dano, cuarto. Vale. Lía Cali. Joder, tío. Lía Cali me mola que te cagas, cabrón. Por eso lo hemos puesto. No me vais a hacer esto, tío. Hostias, macho. Sí, es que es complicado. Es que me vais a hacer una disyuntiva muy jodida, porque voy a tener que hacer una diferenciación entre alguien que escribe y que hace que te sientas súper identificado, como es Lía Cali, con ya me voy a meter a nivel analizar cómo escribes y cómo tal, que por Lía Cali no es la excelencia en eso, precisamente. Bueno, pero la magia de los letristas también es un poco eso. Pero claro, la magia de los letristas también es un poco el llegar a la peña sin necesidad. Exactamente. Entonces, yo qué sé, pero es que sé que me vas a poner a algún rapero que le meta duro. Y que tú no voy a ponerme a mí mismo, aunque no tal. Entonces, vamos a poner en la seis a Lía. La seis, vale. Lía Cali, la seis. Recapitulando, tenemos... Que si no la metemos en un top tres, tío, que ya estás hablando ahí, ahí tiene que haber... Hombre, veo que eres un chico precavido, ¿no? Por si viene algo así como muy... Claro, claro. Vale, pues tenemos Dano en la cuarta, Joque en la quinta, Lía Cali sexta, Rosalía séptima, la siguiente, el siguiente más bien es Nach. Uf, el diez. ¿El peor? El diez, sin ninguna duda. He flipado, eh. Yo me acabo de... Y estoy haciendo un llamamiento hacia todo el mundo, ¿vale? Yo era súper fan. Que yo alucino que la gente le dé el crédito que le da a Nach, o a gente como Nach. No me meto con Nach en concreto por nada ni nada, o sea, respeto y todo bien. Voy a coger un ejemplo para explicar lo que quiero explicar. Porque la gente valora tantísimo el... No es que rapea todo con la A, o todo con la B, o todo con la T. Es como, pero a ver, hermano, que tú, con un boli y un papel, si te quedas durante un montón de noches haciendo eso, te sale un tema no de tres minutos, te sale de seis. Y no eres rapero, aunque no hayas escrito en tu vida. ¿Cómo cojones vas a darle valor a esa mierda, cabrón? Estás todo loco. Hablamos del tema de efectos vocales. Sí, sí, pero que ya partiendo de ahí, si se te ocurra hacer eso ya, hermano... Vete de aquí. Si se te ocurra hacer eso, o sea, yo no me imagino... Es que tú imagínate a alguien... Tú imagínate a Tupac haciendo eso, a Biggie. Efectos vocales, Biggie. Es que te tiras por... Y no ya la gente más dura, sino gente por... Common, que es un blando de la polla. Mosdef. Alisco Eli. No me les imaginas haciendo efectos vocales. Pero viene un tío de España y nos jode. Y la representación de la bandera de España del rap es un tío que hace efectos vocales. Hostia, pero... Con respeto, pero muy mal. Sí, sí, usted ha visto mucho hate. A mí me marcó mucho efectos vocales. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas. Sí. O sea, yo me sé... Trabaja, machaca, sí. O sea, me sorprendió tanto porque es original. O sea, es algo que... Pero es que también es original que yo me pase toda la entrevista. Me queda bien, seguro. Voy a ver así toda la entrevista y entonces soy súper original. Ya, pero también... Es como un piano. Ya, ya, a ver. Y sobre todo me jode porque a nivel de cartas para afuera de escaparate, ha puesto como que España es eso, es el titiritero verbal. Y no, es como hermano, aquí rapeamos, contamos movidas, sentimos, nos pasan cosas, hacemos cositas. Yo es que personalmente a mí, Nach, o sea, me marcó mucho porque me pilló en la adolescencia, sobre todo ese disco de Un día en Suburbia y sí que lo veo como muy poético. O sea, efectos vocales nunca me había planteado la cuestión que planteas. Y la gente, y otra cosa, los que son poetas de estos del rap que se dediquen a hacer poesía, brother, que es la polla. Y hay un montón de sitios en Malasaña que puedes recitar y va la gente a escucharte. La música es otra cosa. A ti te mola más el rap como más estructural, con métricas. No, y me mola que seas un rapero, que al final el rap es una música de la calle, una música que tienes que contar algo, que tienes que contar vivencias y que tienes que representar algo y que tienes que, yo qué sé, que al final escribir con una letra o hacer tal, no estás... Un chaval de la calle que, por poner otro ejemplo, y vuelvo a ponerlo, el mora. El mora no es una excelencia lirical increíble, pero transmite, ¿cómo transmite ese chaval? Ya, pero esto es un... Si te va la flapa. Sí, pero esto es un melón amplio, porque realmente yo para mí, Nath sí que tiene moguayón de contenido en las canciones y sí que te cuenta movidas, ¿sabes? Y muy profunda. Cuando te pregunte lo pones en el top 1. Total, vamos a pasar al siguiente. Sí, me toca decirle... Este me encanta. Este me encanta, este me ha puesto un poco... Las ketchup. ¿Las ketchup? Las ketchup. Bueno, yo había puesto... Ah, ¿de verdad? Yo había puesto las chuches, pero... Pero lo hemos cambiado para las ketchup, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues en el 9, en el 9, está muy bien. ¿Y las chuches? ¿Qué piensas de las chuches? Que es muy guay. Yo solo conozco un tema de ellas. Cumple su función, igual que yo a veces te piensas que soy aquí más fanático. Y lo otro lo he dicho, lo de Nath lo he dicho muy como... Porque me gustaría como que puntualizar eso, como que la gente da valor a unas cosas que no se han parado a pensar que dice, pero de que tú lo podrías hacer. Si no eres ni rapero, cabrón. El siguiente es Zetangana. Ole. Porque él es que pucho como letrista tampoco me parece. Claro, porque él escribe, te iba a decir. Realmente es un juego complicado, ¿eh? Mételo en el 8, tío. En el 8, puchito. Vale. Yo te voy a preguntar rápido, ¿tú eres de los que se escriben rápido las letras en el estudio o ya las tiene puestas? Las escribo en el estudio. En el estudio, en el momento. Vale, KD Kane. Está muy bueno, ¿eh? El 3... Vamos a ponerle el 3. Que sé que vais a meter por ahí a Bobby seguro en algún momento algo. A lo mejor voy a meterle por ahí arriba. Y si no, venga, vamos a meterle el 3. Vamos a ser prudente. Si con Dani como en familia puedo fallar. No pasa nada. Vale, el siguiente es... Este yo creemos que te va a encantar. Estopa. ¡Guau! Venga el 1, tío. Te has jugado muy bien, ¿eh? Has jugado muy bien. Muy buena. Y ya por último, Israel. B. El 2. Tío, he jugado muy bien. Te has jugado muy bien. Te has jugado, la verdad. Guay. ¿Te sientes orgulloso de estar detrás de Estopa? Cuéntanos por qué Estopa es el 1. ¿Qué pasa con Estopa? Yo qué sé, no sé, es que no... Es que me... Es que es la polla que voy a tener que decir. Es que no hay nadie, nadie en el mundo, nadie en España va a decir algo que sea, no negativo, sino que no sea increíble de Estopa. De Estopa. Es como que todo lo representa bazo bien y todo lo... Cuidado con los dobles sentidos de Estopa, ¿eh? Que yo hasta que no he sido mayor, no he sido consciente, ¿sabes? O sea, a lo mejor tienes una canción de 3 minutos que todo el rato es un doble sentido que tú te vas a ver que era. Que estaba hablando de una taza y el pibe te está hablando de la heroína. Sí, claro. Pues el ranking quedaría en el número 1, Estopa, en el número 2, Israel B, en el 3, KD Gain, en el 4, Dano, en el 5, Joque, en el 6, Lía Cali, en el 7, Rosalía, en el 8, Zetangana, en el 9, Las Ketchup y en el 10, Nach. Hostia, la del 10, Nach. Uy, pues no cambiaría muchas, ¿eh? Al Pucho lo subiría un poquito y a Lía a lo mejor le subiría así. Según tus gustos, estás contento con el resultado. No está mal, no está mal, no está nada mal. Hablando de Estopa, vamos a hacerte un minijuego súper rápido. Yo creo que tres rapidísimas. Creo, ¿sí? Sí, tres rapidísimas yo creo que da tiempo. Vale, perfecto, perfecto. Hablando de esto de Estopa, que para ti son top 1 letristas, te vamos a lanzar tres barras y tienes que adivinar si son de Estopa o de un rapero. Uf. ¿Vale? Me da rápido. Venga, si quieres lo hago yo también contigo, porque yo no tengo ni idea de esto. O sea, me refiero. Venga, estupendo, os la lanzo. Venga. La primera es, le di una pata a una piedra, sale un madero. Eso, de Estopa. Vale, bien, check. Ni idea. No diría Estopa yo de eso ni idea de coño. Pues Estopa. Una pata a una piedra, sale un madero. No, no, no. Joder, no me acuerdo. Se acercan cuatro zetas. No sé cuál es, o sea, sé cuál es, pero no me acuerdo de la letra. Pero vamos, es de Estopa eso. La 2, no sé separar el bien del mal. No sé si me dice la verdad. Eso es un rapero. ¿No? Pues de Estopa. ¿Tú qué dirías? No, por la cara que has puesto es de Estopa. Yo diría Estopa. No, es que no, quiero ser neutral. Yo digo que hay alguien que hace rap. Vale, ¿y tú? Yo digo Estopa porque la otra, digo, venga, dos Estopa, las dos primeras. Pues es de un rapero, de Zetangana en Adena a Vida Dólares. Vale, la tercera, que la tengo por aquí, es si bebo es porque me encanta verte dos veces. Eso es de Estopa, ¿no? O de algún rapero, es que no sé. Sí, yo diría Estopa también. ¡Cling, cling, cling! Estopa. Vamos. Y la última, he dicho tres, pero voy a hacer cuatro. Hoy desperté al amanecer y tú no estabas, los dos sabemos el por qué, no queda nada. Eso es de Estopa. Estopa a las cuatro, he dicho Estopa a las cuatro. Pues es de Israel B con Bea Peléa. ¿Qué? Joder, tío, acabo de cumplir mi sueño que es hacer un Lil Wayne en directo, hermano. Ah, esa letra es mía. Está guapa. Está guapísima. Soy un maldito crack. ¡Qué buena! ¡Hostia, qué guapo! Pues nada, para que veáis que al final sale solo. Escucha, a mí lo que, sinceramente, el don de verdad que admiro de los raperos es lo de acordaros de todas las barras que escribís y todas las letras y en los conciertos y todo, o sea, os admiro. O sea, que... ¿No te pasa que te olvidas de algo? Joder, brother, yo lo doy todo y tengo, me da igual decirlo porque lo doy todo y no pasa nada, pero yo voy un poco con la canción por debajo porque se me olvida prácticamente en todas las canciones se me olvida una letra que tú no te vas ni a dar cuenta porque va a ser el principio de la primera palabra de la frase, pero si no estaba, pues ya tendría que hacer una... ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es que se me olvidan todas las canciones que hago, hermano. Es una locura. Pues nada, hasta aquí el germen de hoy, pero con un final epic. Que es lo que más disfrutas hacer y que llevas mucho tiempo sin hacer. Y, además, no solo quiero que me responda la pregunta, sino que además quiero que se comprometa a hacerlo. ¡Wow! ¡Qué hijo de puta! Pues... Es un poco coaching, ¿sabes? Como para que descubras tus... Pues la verdad que no estoy tan en mi día a día con mi gente como me gustaría. También es verdad que vas creciendo y no es lo mismo que cuando eras un chaval que te bajas a la plaza. Pero eso, supongo, que me gustaría más disfrutarlo y no lo hago. Hombre, es una buena propuesta para hacerlo a partir de ahora, ¿no? Por terminar con un mensaje bonito. Con tus seres queridos, ¿no? Al final, yo creo que nos pasa a todos, no es porque cantes o porque hagan lo que sea, sino que al final, pues, uno tiene hijos, otro no sé qué, el otro entra preso, el otro tal, pues, pero bueno. Que, chavales, muchas gracias. Gracias Israel por venir. Ha sido increíble la charla. Y, nada, a los que nos están viendo, pues, gracias de verdad por vernos y no os perdáis el siguiente Germen en Plays, en el canal de YouTube, en R2V Play y, sobre todo, seguidnos en redes, en Instagram, en TikTok y a las redes de Germen. Eso es, arroba Germen punto club, que tenemos ahí. Eso es, y arroba Plays. Así que, un besazo y gracias. Gracias. Bien. Gracias. 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 Gracias.